Buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la inauguración de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Estudios Europeos e Integración. Esta actividad es organizada por la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia. Extendemos un cordial saludo a nuestros invitados especiales, representantes de la Envejada de Alemania, funcionarios del Sistema de Integración Centroamericana del Consejo Superior Universitario Centroamericano, Unión Europea, al señor Rodrigo Arias Camacho, ex-rector de la UNED, autoridades universitarias, profesores y estudiantes. Nos acompañan en la mesa principal el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la Universidad Estatal a Distancia, el señor Enrique Banús, presidente a nivel mundial de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Estudios Europeos e Integración, el señor Arnoldo Rubio, presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Estudios Europeos e Integración y Académico de la UNED. A continuación, las palabras del señor Arnoldo Rubio. Buenos días, estimado señor rector de nuestra universidad, don Enrique Banús, presidente de la Asociación World Ex-Award. Saludo también a don Aníbal Martínez, representante del SUCA. A don Jean Paul Vargas, representante del SICA. A nuestro director de la Escuela de Ciencias de la Administración. A todos ustedes. Muy buenos días. Permítanme, antes de hablar un poco sobre la Asociación Centroamericana y del Caribe de Estudios Europeos e Integración, presentarles una pequeña fotografía primero de lo que ha sido Centroamérica en los últimos 45 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que vivimos una cruenta guerra fría. Desde entonces, Centroamérica ha sido una región sufrida, sobre todo los países del norte de la región. Todos que vivieron bajo las botas militares, con el mandato férreo del garrote y de las metrallas. Lastimosamente. Los gobiernos que se instalaron en ese momento usufructuaron un poder de beneficio propio bajo la consigna de la Doctrina de Seguridad Nacional que dirigía los Estados Unidos en toda la región de América Latina. Esta doctrina imprimió con dureza las aspiraciones, reprimió con dureza las aspiraciones de toda una sociedad que deseaba libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y una mejor gobernabilidad de bien para todos. Pero también a una sociedad que buscaba mejores condiciones de vida y un desarrollo autogenerado para cada uno de los países de la región. El surgimiento de las guerrillas, sobre todo en el norte de Centroamérica, no fue una simple inspiración de un líder cabeza caliente, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, y Nicaragua también. Las condiciones de represión que existían en toda la región eran muy duras. Diciosamente, después de los años 90, esta situación se ha suaizado, vamos a decirlo así. La guerra riria pasa, aunque no del todo. Pero han quedado ciertos resabios todavía en algunos países de la región, en donde todavía no ha podido calar el tema de la democracia, en donde no ha podido calar todavía la transparencia en la gobernabilidad. Dichosamente, ante esta situación que les he presentado así rápido, debo de señalar la intervención de la Unión Europea en la mediación del conflicto regional. La Unión Europea se atrevió a ingresar a un área que no era de su influencia y a pesar de eso penetró en la región para mediar en el conflicto y se abrió así la primera cumbre centroamericana que abrió el diálogo 1 San José de Costa Rica el 28 y 29 de septiembre de 1984. fue después de este momento que la situación en Centroamérica empezó a sentirse más suave y terminó con esta intervención europea con las negociaciones en El Salvador entre la guerrilla y el gobierno en enero de 1992 y en Guatemala que eran las guerrillas más duras en diciembre de 1996 fue después de este diálogo donde las condiciones de gobernabilidad de cada uno de los países de la región empezó a sentirse más suave digámoslo así y por eso es que cuando aparece EXA América Central y el Caribe fue pensando en cómo a través de esta asociación podríamos nosotros contribuir con mejorar las condiciones de vida podríamos cooperar con las instituciones encargadas de la interacción regional podríamos cooperar con las universidades de la región para hacer más viable las condiciones de vida de la ciudadanía centroamericana eso es EXA una asociación que busca no sólo el engrandecimiento de nuestras universidades sino también una asociación que apoya a otras universidades para el desarrollo regional actualmente nuestra asociación está asociada a EXA World en donde están asociadas también más de 300 universidades del mundo entero de Asia del Medio Oriente de África de Europa de América Latina y ahí estamos nosotros arrimaditos a EXA World queriendo dar los primeros pasos para ver de qué manera contribuimos no solamente con los procesos de integración regional no solamente avanzando en los estudios europeos sino viendo también cómo las universidades de la región participan en este gran proceso hace poco hemos tenido la visita de un representante del SIECA aquí en la Universidad Estatal a Distancia solicitando ver cómo las universidades de la región puedan participar en los procesos de integración regional decíamos nosotros se dieron cuenta al fin que no hay integración si no hay educación y más si no hay educación superior las universidades tenemos una gran responsabilidad de contribuir y cuando hablamos de integración no solo estamos hablando del proceso de unificación del comercio tenemos que ir más allá el acuerdo de asociación que firmaron los países de Centroamérica con la Unión Europea por ejemplo tiene eso va más allá del comercio son tres ejes fundamentales que se firmaron de comercio por supuesto un tratado de libre comercio pero tenemos el político y el de cooperación para el desarrollo tres ejes a los cuales hay que ver para que no se estanque porque eso es muy importante incluso para nuestras universidades eso es así a grande rasgo no quiero abusar de la palabra lo que Exa Centroamérica y el Caribe quiere hacer desde el seno de la Universidad Estatal a distancia ojalá el señor rector pueda darnos la bendición para que nosotros podamos no solamente hacer investigaciones porque tenemos material suficiente para hacerlo tenemos a la mano las universidades del mundo y la política aquella que se aprobó aquí en la UNED de internacionalizar estamos aquí de frente a esa política precisamente también queremos además de hacer investigaciones colaborar en el mejor desarrollo académico de la universidad queremos traer cursos seminarios foros académicos ya hemos empezado desde el 2005 a hacer algunos foros muy interesantes en donde por esta auditorio han pasado personalidades importantes por ejemplo ministros de relaciones exteriores ministros de comercio exterior ministros de planificación autoridades del SICA del SUCA de el parlamento europeo incluso de la unión europea de la delegación de la unión europea aquí en Costa Rica han pasado infinidad de autoridades aquí paradas en este frente a este micrófono hablándole no solamente a la audiencia de la universidad sino al público en general aquí hemos tenido algunas experiencias de este tipo y queremos continuar con eso ojalá el SUCA el SICA y la asociación ExaWorld nos den la mano para poder trabajar más de la mano con todos y seguir adelante muchas gracias gracias señor rubio seguidamente el mensaje del señor enrique banús muchas gracias buenos días señor rector señor presidente autoridades académicas estimados colegas señoras y señores como pueden imaginar es para mí un placer y una gran alegría estar aquí en la apertura oficial digamos de una nueva asociación de estudios europeos y de la integración es como en una familia cuando llega un niño nuevo una niña nueva hay una gran fiesta pues así también hoy para nosotros en la asociación mundial de estudios europeos es una gran fiesta digo inauguración oficial porque detrás de esto ya hay mucho trabajo hecho ese trabajo oculto de crear la asociación de preparar pues todos los actos administrativos que esto conlleva y sobre todo de ir convenciendo a las personas para unirse a este proyecto que claro los proyectos al inicio pues son muy pequeñitos y entonces es el momento de encontrar a los entusiastas cuando ya es una gran asociación la gente hace cola para unirse pero los inicios son especialmente emocionantes en ese sentido es un gran día para nosotros en Exa World y yo agradezco mucho el tener la ocasión de estar aquí en Costa Rica ciertamente no por primera vez pero si una vez más pues experimentando toda la cordialidad la hospitalidad el calor humano de Costa Rica aunque yo estoy un poco confuso porque los parámetros climatológicos no responden a las otras visitas las otras visitas siempre había sol lucido en la mañana y en la tarde llovía fuertemente ayer incluso hubo sol en la tarde o sea esto a mí me ha dejado muy tengo que reflexionar a ver qué significa Exa World es una asociación de asociaciones que a una a más de 60 asociaciones establecidas cada una según el derecho nacional de cada país pero siempre con dos elementos comunes se interesan por los temas de la integración y específicamente de la integración europea y son asociaciones asociaciones nacidas en y desde la universidad sus socios normalmente muchos de ellos son profesores universitarios investigadores expertos más de 8.000 en todo el mundo y es realmente un fenómeno muy sugerente el hecho de que si partimos de que hay más de 60 asociaciones sabemos los estados miembros de la Unión Europea de momento son 28 digo momento porque nadie sabe qué pasará con Grecia pero yo creo que seguiremos siendo 28 no hay que preocuparse es decir hay bastantes asociaciones de estados que no forman parte de la Unión Europea en la tarde tendremos ocasión de reflexionar un poco más sobre este asunto porque personas de 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 China o de o de Nueva Zelanda o de Rusia o de Bolivia se interesan por los estudios europeos pero es es un asunto que a mí me parece que tiene que que dice algo que dice algo el que este interés no sólo parte de quienes están en ello de aquellos a quienes les afecta directamente sino que se considera también un objeto interesante de estudio académico pero también con unas consecuencias prácticas porque EXA es una red es una red de intercambio de contactos de información de establecer vínculos por encima de las fronteras de llegar a proyectos de investigación conjuntos de llegar a congresos jornadas seminarios etcétera también conjuntos y de acceder pues a a un mundo que es el mundo de aquellos que tienen un interés común con el investigador con el profesor con el experto en un país concreto evidentemente como en todas las familias pues el el panorama de las asociaciones es muy muy variopinto las hay que que funcionan con una gran eficacia que organizan unas actividades muy interesantes que tienen una gran vitalidad y hay otras pues como las familias hay hay hijos que preocupan un poco más hay algunas asociaciones pues que no en un momento dado no están tan activas estudiando el porqué unas tienen esa vida pujante y otras quizá están pasando por un momento menos glorioso de su historia yo me atrevo a identificar tres elementos que garantizan por así decirlo el el éxito y que me parece que se dan en el caso de la asociación ahora establecida hace muy poco y aceptada en ExaWorld en la última asamblea general que tuvimos en noviembre en Bruselas me estoy refiriendo a la asociación de América Central y el Caribe me parece que estos tres elementos que considero garantía de éxito se dan en este caso y por lo tanto podemos esperar una asociación con vida con ilusión y con unas actividades interesantes en primer lugar las asociaciones nacen siempre del entusiasmo eso está claro siempre hay personas detrás de las asociaciones siempre hay personas con un empeño con un entusiasmo con un compromiso que son las que hacen el lanzamiento de esa asociación los que se ocupan también de ese periodo de trabajo gris más administrativo y menos visible que es tan necesario en este caso pienso que no hay ninguna duda que el profesor Arnoldo Rubio Ríos pues ha puesto todo el entusiasmo y todo el empeño en sacar adelante esta asociación junto con otros profesores junto con otros colegas y que por lo tanto ahí tenemos el primer elemento que garantiza que vamos a tener una asociación realmente llena de vida y en este punto yo también quiero trasladar el agradecimiento de la Asociación Mundial de Estudios Europeos al profesor Rubio y a los demás pioneros que han estado ahí en esas horas de ir haciendo el barquito de ir haciendo el barquito hasta constituir la asociación muchísimas gracias por el entusiasmo por la dedicación y por toda la interlocución que hemos tenido en estos meses en segundo lugar me parece que hay también un elemento muy interesante en este caso en el caso de Centroamérica y el Caribe y es que incide la Asociación de Estudios Europeos y de la Integración en una realidad que está presente en la vida política en la vida económica y también en la vida académica que son los procesos de integración en Centroamérica donde hay toda una vitalidad en muchos planos y por el conocimiento que yo tengo que no es muy preciso pero a diferencia de otros procesos de integración el mundo académico está muy considerado dentro de ese proyecto que en principio es un proyecto político económico de integración no sucede así siempre no siempre el mundo académico y el mundo o digamos no siempre el mundo político tiene en cuenta al mundo académico no siempre el mundo político y económico tiene en cuenta que también hay una integración académica y una integración universitaria y una integración cultural que no significa la unificación no significa la igualación pero significa el diálogo significa el intercambio significa el facilitar la superación de fronteras y me parece que en este caso también la presencia aquí de representantes de organismos de integración centroamericana garantiza que esta asociación no como diríamos no es una asociación marciana que aterriza en una tierra desconocida y donde la palabra integración no se asocia con nada no hay una realidad viva dentro de la cual EXA puede ser un elemento más que contribuya a configurar esa realidad viva y además a darle aún más esa dimensión académica universitaria e internacional y en tercer lugar y esto es una experiencia clarísima que asociaciones de estudios europeos funcionan pues evidentemente son asociaciones es decir se crean según la legislación nacional tienen sus órganos de gobierno tienen su consejo directivo tienen su presidente etcétera etcétera pero nos damos cuenta de que aquellas asociaciones son las que tienen vitalidad las que encuentran un respaldo en la universidad en el departamento en el lugar en el que trabajan esas personas que están a la cabeza de la asociación con el presidente la secretaría etcétera etcétera y respetando siempre la autonomía de la de la asociación pero cuando esa asociación está amparada está está animada también por la institución universitaria es cuando realmente salen adelante es muy difícil sacar adelante actividades importantes solo sobre la base del voluntariado esto es difícil porque el mundo en que vivimos es complejo y esa unión entre lo asociativo y lo institucional es realmente muy interesante la presencia aquí no solo de la directora de cooperación de la universidad estatal a distancia sino también del rector es un gesto es un signo de que el apoyo estará garantizado no solo por parte de la escuela de ciencias de la administración que desde el primer momento ha apoyado con entusiasmo esta idea y yo también quiero agradecer aquí a las autoridades de la escuela de ciencias de la administración ese apoyo sino también que se considera un proyecto interesante para toda la institución universitaria que la acoge que la acoge siempre con una con una vocación de apertura las exas son instituciones con esa idea de superar fronteras de abrir espacios y por lo tanto también de integrar a profesores de otras universidades e incluso en este caso de universidades de otros países que yo sé que eso está muy en mente de la asociación y que ahí será también uno de los proyectos interesantes en los próximos meses ver cómo se integran profesores y universidades de otros países centroamericanos y del Caribe y esto es lo que yo quería decirles aquí al inicio ya digo habrá ocasión de reflexionar un poco más esta tarde sobre el sentido de los estudios de los estudios europeos y de la integración pero en estos momentos mis palabras son básicamente de agradecimiento de alegría de contento de satisfacción pero sobre todo de agradecimiento de agradecimiento repito a la Escuela de Ciencias de la Administración de agradecimiento a la universidad y sus autoridades y de agradecimiento sobre todo al profesor Arnoldo Rubio y a quienes con él han puesto el entusiasmo y las horas de trabajo porque solo con entusiasmo no se hace una asociación también hay que añadir horas de trabajo a quienes con él han puesto el entusiasmo y las horas de trabajo en que este nuevo niño en la familia de las exas viniera al mundo muchas gracias gracias señor Banús por sus palabras tengo el gusto de presentar al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia Gracias y muy buenos días un saludo muy especial a don Enrique y a don Arnoldo que me acompañan en la mesa deseando los mejores augurios a esta iniciativa darle la bienvenida cordial a don Rodrigo nuestro rector como siempre en su casa don Rodrigo y saludo a don Eduardo Castillo director de la escuela de administración a don Humberto y a doña Cecilia directores de la cooperación internacionalización autoridades del SICA de SUCA y antes de iniciar una reflexión sobre este tema yo quisiera manifestar mi solidaridad con la región atlántica con los pobladores de la región atlántica por la situación que se está viviendo en este momento donde inclusive tenemos a muchísimos estudiantes muchísimas estudiantes involucradas en este desastre que una vez más pues con energía con entusiasmo y sobre todo con mucha solidaridad se va a poder lograr sobrepasar sin embargo sus secuelas sus consecuencias serán para rato y creo que es ahí donde instituciones como las que hoy estamos aquí representando a la Unión Europea al pueblo centroamericano universidades públicas de Costa Rica pues son las que tenemos que manifestarnos con acciones con acciones concretas en favor de de estas poblaciones analizando diferentes documentos sobre lo que es la integración centroamericana sobre el resultado de la relación centroamérica y la Unión Europea encontré algo que para nuestros efectos es muy importante y es que la misma representación de la Unión Europea ha establecido que va a priorizar la ayuda a centroamérica en dos vías fundamentales una de ellas es la la vía de de apoyar la a las acciones de de integración pero también todo aquello que vaya a dar como resultado fortalecer las áreas donde somos vulnerables principalmente la vulnerabilidad de las acciones de la naturaleza y la otra también es las acciones que desean desarrollar en capacitación principalmente para las instituciones que estarán fortaleciendo los mecanismos de integración y veo en estas dos acciones algo muy importante porque debo reconocer que la acción de la unión europea hacia centroamérica ha sido una acción legítima transparente y que ha dado resultados importantes pero también tenemos que tomar acción en ese sentido de que tenemos que responder a esa a ese a esa voluntad de cooperación con centroamérica de una manera activa o proactiva con resultados específicos creo que la unión europea más que nadie está esperando ver en nosotros resultados porque no deja de ser preocupante en muchos casos y lo digo porque me ha correspondido participar en algunas acciones a nivel mundial como rector de la universidad donde luego de tener acciones voluntades manifestadas tratamos de llevarlas a la práctica y nos encontramos con barreras nos encontramos con que mucho de lo que se dijo en el discurso se queda ausente en la práctica y creo que eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que valorar en el sentido de que respuestas como la que nos da la unidad europea sobre acciones que nosotros somos débiles tenemos que responder de una manera diferente y es ahí donde quiero llamar a la reflexión porque analizando muchos documentos me encontré palabras en principios y en las acciones que fundamentan como al SICA por ejemplo o al mismo ZUCA como democracia como lo que es la necesidad de fortalecer las libertades del individuo fortalecer el sistema regional como como tenemos que trabajar para una unión económica un bloque económico tenemos que trabajar fundamentalmente para la autodeterminación de los pueblos centroamericanos promover el desarrollo desde varias perspectivas políticas de ambiente y respeto y en armonía con la naturaleza pero curiosamente en muchas de estas definiciones en la gran mayoría no me encontré en ninguna la palabra educación la educación como un eje transversal para la integración y la educación como un eje de acción para la solidaridad con el desarrollo de los pueblos centroamericanos y es ahí donde don Eduardo y don Arnoldo nos ponemos a ese reto de ver cómo hacemos para que en nombre de las universidades públicas centroamericanas para que en nombre de la UNED y de los esfuerzos que vayamos a hacer la educación sea un elemento de desarrollo para que porque creo yo que si seguimos haciendo lo mismo los resultados serán siempre lo mismo y aquí tenemos que la UNED en este caso con nuestra nueva asociación ponerle una marca diferente creo que es momento de replantear acciones es momento de replantear estrategias el mundo ya cambió y las posibilidades que tenemos de comunicación son otras las posibilidades que tenemos de desarrollo son otras y la solidaridad tiene que ser fortalecida desde muchas perspectivas de abandonando las mismas acciones de siempre tengo 15 años de participar en el SUCA y he visto cómo también creo que al SUCA le llegó su momento para replantear acciones a nivel centroamericano creo que las acciones del mismo SICA nos pueden fortalecer si nosotros vemos el potencial que tenemos en cada país en cada sociedad y tratar de exportarlo sin lograr o más bien sin buscar aspectos únicamente como los económicos creo que es un momento de verdad para cambiar las acciones y ese sería el principal reto que estaríamos poniendo para esta asociación para que en nombre de la educación y de la solidaridad de los pueblos podamos fortalecer todas las acciones centroamericanas y no nos quedemos solo con el entusiasmo sino más bien que usemos las alternativas y las voluntades que están expresadas para que trabajemos en red y para que como educación a distancia que somos tratemos de fortalecer lo que podemos hacer en nombre de una alternativa educativa que va tomando mayor posicionamiento a nivel centroamericano y a nivel mundial yo no tengo la menor duda que en muchos años en muy pocos años perdón de acuerdo como lo han dicho algunos expertos la educación presencial irá siendo sobrepuesta por la educación a distancia y creo que ese es un potencial que nosotros tenemos como universidad que tenemos que aprovechar porque en ese sentido bueno y para muestra un botón lo que estamos haciendo con la república en los hermanos de El Salvador donde estamos trabajando y ofreciéndoles todas nuestras potencialidades para que puedan desarrollar una universidad a distancia en El Salvador ese es el tipo de cooperación que tenemos que buscar para la región una cooperación franca sincera sin barreras sin intereses económicos respetando la autonomía de cada una de nuestras naciones pero principalmente fomentando la solidaridad y el respeto para los pueblos muchísimas gracias a quienes han fomentado esta iniciativa y aquí quedamos no con una bendición no soy quien para darla pero si quedamos con una alternativa para que la universidad tenga un nombre a nivel centroamericano en una vocación de solidaridad y de respeto y sobre todo democratización de lo que es la educación a nivel no solo en este país sino a nivel de la región muchísimas gracias gracias señor Luis Guillermo Carpio por su mensaje de esta manera se da por inaugurada la asociación centroamericana y del caribe de estudios europeos e integración solicito a las distinguidas personas de la mesa principal ubicarse en los asientos reservados para ustedes seguidamente tengo el placer de presentar la conferencia la integración de centroamérica en el nuevo milenio a cargo del señor Gianpaulo Vargas Céspedes director del sistema de integración centroamericana buenos días para mí es un honor estar acá primero en nombre de la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés secretaria general del SICA y en segunda instancia porque soy centroamericano nacido en Costa Rica y de hecho soy cartago entonces doble razón para venir a visitar mi tierra por acá básicamente traigo algunas reflexiones que son una serie de provocaciones sobre los grandes dilemas que estamos viviendo nosotros desde el SICA y esto en un sentido que cuando uno revisa no sé qué tanto manejan ustedes del sistema de integración pero cuando uno revisa el sistema como tal son más de 140 instituciones del SICA que están funcionando con presupuesto y con personas es decir el SICA es muchísimo más grande de lo que la gente se imagina aunque en algunas ocasiones confunden el SICA con la Secretaría General y entonces cuando dicen ustedes los del SICA no el SICA somos todos los compañeros acá presentes en fin es el SICA todos son parte del SICA yo vengo en nombre de la Secretaría General lo que les voy a hablar básicamente son una serie de provocaciones les traigo una serie de tendencias económicas algunos logros recientes y desafíos pero antes antes de iniciar quisiera empezar con el tema de las provocaciones de partida y aquí primero una introducción de apertura y es que Centroamérica tierra de diversidades y complementariedades es también la tierra de contrastes viejos y nuevos desafíos siguen persistiendo en una de las regiones más sensibles a los cambios económicos internacionales una de las regiones que además registra uno de los mayores niveles de impacto sobre desastres naturales y efectos adversos al cambio climático esta es nuestra Centroamérica una región donde día a día sus gobiernos e instituciones deben canalizar múltiples y complejas demandas históricas ciudadanas insatisfechas entre las que destacan la seguridad ciudadana la falta de oportunidades de empleo la necesaria disminución de las brechas sociales problemas que exigen respuestas regionales para enfrentar problemas nacionales y lograr un impacto de vida desde la dimensión local y es que estos han sido exactamente los mismos problemas que llevaron al conflicto armado durante la década de los 70s y los 80s y siguen persistiendo que en algún momento se creía que con más democracia se pudieran resolver y hoy en día la ciudadanía sigue teniendo la percepción de una serie de demandas insatisfechas la Centroamérica de hoy es una Centroamérica que dista mucho de la década de los años 80s y 90s en la actualidad nuestras instituciones públicas requieren de una imperante necesidad de innovación política e institucional para mejorar sus capacidades de actuación pública el fortalecimiento del Estado de Derecho esta innovación será efectiva si articula las demandas y aspiraciones populares en el quehacer de los asuntos públicos y es donde definitivamente el papel de la academia juega un papel protagónico y fundamental porque hoy en día necesitamos aprender a ver más desde una perspectiva de futuro una capacidad prospectiva muchos de los diagnósticos que hacemos y los procesos nos dicen en dónde hemos estado y qué hemos hecho pero no nos logran entretejer una serie de escenarios adecuados hacia dónde tenemos que ir por eso tenemos una serie de provocaciones que les traigo yo a ustedes espero que no converjan conmigo pero básicamente lo que busco es provocarle la discusión la primera es superar la cultura intergubernamental para la consolidación de una integración comunitaria y supranacional en las instituciones del SICA contamos con principios y aspiraciones comunes constituimos un proceso que ha marcado bajo nuestras realidades y necesidades por lo cual contamos con andamiaje sólido y con la potencia necesaria para implementar una agenda renovada de desarrollo pero ello requiere superar una cultura de coordinación de las administraciones públicas basadas en el voluntarismo burocrático ¿qué significa esto? me coordino con quien me da la gana y cuando quiero y como quiero y esto es realmente un mal que no es solamente el sistema sino como ustedes saben de nuestras administraciones públicas a nivel local y a nivel nacional que incluso en muchas ocasiones ha sido promovida desde la misma cooperación internacional no tengamos miedo a decirlo de hecho estos fenómenos estos problemas los tenemos porque los mismos cooperantes que han sido solidarios también nos han metido distorsiones político-institucionales no debemos de tener temor al pulso de decir las cosas en su momento por eso debemos pasar a una lógica de maximización de acciones colectivas basadas en una convergencia clara coherente y cohesionada de la visión regional complementaria y subsidiaria de las acciones nacionales con los locales revisemos muchos programas históricos o actuales del sistema revisemos mucho de las instancias de investigación analizan que es una agenda regional es que a veces desde la misma academia y lo digo porque he sido académico fui director del doctorado en gobierno y políticas públicas de la UCR se cree que lo regional es simplemente la sumatoria a lo nacional y ahí tenemos un gran error nuestra máxima cooperación y articulación entre la institucionalidad del SICA es siempre asegurar que todo esfuerzo de integración contribuya a garantizar los beneficios tangibles e intangibles a la población de nuestra región incidiendo por todos los medios posibles de una forma positiva enérgica y directa en los grupos más vulnerables el 40% de la ciudadanía hoy centroamericana es gente menor de 25 años gente que no vivió el conflicto armado gente que no sabe para qué sirve el sistema de integración gente que no sabe es decir estamos con una brecha generacional que no entiende para qué hablar de la supranacionalidad por qué el sistema de la integración centroamericana desde una visión comunitaria y supranacional desde el relanzamiento del proceso de integración regional los gobiernos de los estados miembros del SICA iniciaron el camino hacia el establecimiento un espacio común que poco a poco ha venido integrando el paradigma dominante en otra hora el intergubernamentalismo con la inclusión y construcción de la institucionalidad comunitaria creándose así una área de coincidencia e integración en nuestra diversidad que fortalecen las acciones nacionales de los estados miembros y es que aquí se corre el riesgo de que en muchas ocasiones se piensa desde las instituciones públicas que lo que viene a ser el proceso de integración es a satisfacer las necesidades y las incapacidades que muchas instituciones nacionales tienen entonces tenemos un proyecto de cooperación internacional que se da desde el sistema de integración y lo que se cree es que desde lo regional venimos a cumplir todo aquello que las instancias nacionales no quieren o no pueden o no desean hacer cuando lo que tenemos que hacer es generar un espacio regional una transferencia de habilidades técnico políticas un conocimiento y fortalecer las capacidades y además generar las sinergias la historia de nuestra integración parte de una agenda común y de la firme voluntad de alcanzar la paz y avanzar hacia la modernidad y el desarrollo con énfasis en la superación de la pobreza y el logro de la equidad social los esfuerzos desarrollados por nuestros gobiernos se han manifestado una fuerte convicción por el derecho comunitario y la institucionalidad regional y quienes son detractores de esta posición les invito a que se lean al protocolo de Tegucigalpa hablemos entonces de una integración cuyos pilares se dan una estricta complementariedad entre la seguridad democrática la gestión integral del riesgo de desastres y el cambio climático la integración social la integración económica y el fortalecimiento de la institucionalidad regional de que nuestros programas y proyectos son producto de un consenso de nuestros gobiernos un verdadero ejercicio de diálogo y entendimiento democrático consenso llamado siempre a establecer con una visión la respuesta enérgica a los grandes retos políticos, económicos y sociales que enfrenta una sociedad centroamericana en constante transformación aunque ustedes saben que las decisiones del SICA se toman por consenso basta con que un Estado no esté de acuerdo para que no se tomen yo creo que eso partimos de las cosas más básicas lo que para algunos es poner la carreta delante de los bueyes digámoslo un buen tico requiere un verdadero ejercicio de negociación y de articulación entre los Estados bajo estos consensos de la construcción y el fortalecimiento del derecho comunitario por medio de sus instrumentos fundacionales sentencias y reglamentos se torna vital para avanzar en la construcción de un Estado de Derecho regional y nacional que efectivamente atiende las aspiraciones y demandas del pueblo segunda provocación una integración que genere condiciones para la cohesión social y la calidad de vida de los pueblos centroamericanos en Centroamérica coincidimos en que nuestros países comparten no sólo una realidad entidad geográfica y cultural de hecho hace poco el SEC que es la instancia educativa y cultural ha venido promocionando el relanzamiento de la política cultural regional no sé qué tan de cerca le llevan la pista sino también una misma voluntad y vocación para hacer frente de manera conjunta a los principales retos del nuevo milenio por eso cada acción desde la institucionalidad del SICA se da un impulso renovado y actualizado a la integración regional con una dimensión humana este impulso coloca el énfasis en la ejecución de los acuerdos y compromisos que busca impactar positivamente el nivel de vida de nuestra población centroamericana y contamos con andamiaje jurídico que nos vincula y llama a desarrollar una integración con perspectiva social en tal sentido la movilidad laboral centroamericana el reconocimiento del derecho de la seguridad social para los centroamericanos y dominicanos el libre ejercicio de profesiones y la tutela efectiva de los derechos humanos de nuestros habitantes independientemente del país en que se encuentren deben hacerse valer con la misma importancia que le damos al intercambio de bienes y servicios mejor clima para las inversiones es hora ya de que los indicadores macroeconómicos sean accesorios a los indicadores del desarrollo humano es decir dirigir nuestros esfuerzos a la construcción de una integración con vocación humana las agendas y acciones de los cooperantes a nivel regional siempre serán un constante estímulo para la integración cuando dichos esfuerzos contribuyan a la coordinación alineación y complementariedad de las agendas priorizadas de forma regional por nuestros estados miembros es sólo esta forma que estaremos contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la capacidad de incidir efectivamente ante los diversos problemas regionales como la atención adecuada a todas aquellas oportunidades potenciadas desde la acción regional porque plantearse la necesidad de una cooperación solidaria en el SICA como ustedes saben en el SICA tenemos países observadores regionales y extrarregionales actualmente al inicio hace 20 25 años el SICA tenía que buscar un país para ver si quería ser observador hoy en día los países hacen fila para formar parte del SICA pero esto requiere ser regulado y ahí es donde son esos grandes temas que necesitamos dar un salto cuantitativo donde la academia debe ayudarnos cuál es el rol y el papel protagónico que han de asumir los observadores sabemos que en esta segunda década el mundo asiste a un profundo proceso de discusión y revisión de las ideas y planteamientos globales económicos y financieros imperantes hasta ahora esto por sí solo basta para someternos a un intenso proceso reflexivo sobre hacia dónde va Centroamérica cuál ha de ser la Centroamérica que aspiramos contribuye en las acciones de los países observadores regionales y extrarregionales a la atención de estos desafíos hoy en día nos encontramos en un proceso de reflexión queremos pensar cuál es la Centroamérica que deseamos y también queremos pensar y repensar cuál debe ser el diseño del sistema de integración que se requiere para esa Centroamérica y esto es un proceso que se lleva en marcha con una serie de instituciones con el apoyo de los países y donde esperamos en su momento que la academia también juegue un motor dinamizador de esta reflexión Centroamérica como región ha superado muchos desafíos y como región se apresta a enfrentar otros nuevos la paz en la región se alcanzó sobre la base del consenso como les decíamos y realmente esta institucionalidad regional pone a la región en la vanguardia de los procesos de integración de América Latina a mí me correspondió ser parte de los equipos negociadores con la Unión Europea y en octubre pasado en estar en las discusiones y dirigir el pilar de cooperación y en su momento cuando discutíamos con la Unión Europea lo bueno y lo malo que se ha hecho y lo bueno y lo malo que podemos hacer una de las cosas que se reconoció en la mesa de discusión es que el único proceso de integración que la Unión Europea reconoce como verdadera integración en América Latina es el SICA es decir entre centroamericanos constantemente criticamos y nos agarramos el azote y nos damos duro y nos golpeamos pero cuando revisamos estricto censo que es el SICA y como están los otros procesos de América Latina realmente el nivel es muy avanzado hace algunos meses me tocó reunirme con la gente de CELAC y todo lo que ellos proponían como agenda de desarrollo en el SICA lo habíamos hecho hace 10, 15 años ya hasta me daba pena porque lo que ellos proponían como grandes ideas innovadoras nosotros ya teníamos 18 años de tenerlo implementado lamentablemente no se prepararon lo suficiente para llegar a la reunión y me dio mucha lástima por los colegas ecuatorianos realmente el SICA tiene mucho que ofrecer y tiene mucho que ser analizado lamentablemente el SICA es decir el tema de la integración centroamericana tiende a ser un tema poco atractivo para las y los centroamericanos pareciera ser que es más atractivo fuera de Centroamérica que a lo interno y quizás la falla es por todo lado no importa de donde venga es decir tal vez en la academia hace falta a nosotros como el SICA nos ha faltado abrirnos porque no todos conocen ese monstruo es decir yo les puedo comentar que todo lo que yo había estudiado del SICA antes de entrar a trabajar en el SICA se me cayó es decir cuando uno empieza a ver el animal cómo funciona es otra historia tercera reflexión una integración para Centroamérica más segura el SICA concibe la seguridad alrededor del ser humano por ello contamos con hace más de 25 años con un modelo de seguridad democrática sustentado el desarrollo integral de la población de hecho el concepto de seguridad democrática lo inventamos nosotros los centroamericanos con el protocolo de Tegucigalpa ya después del año 2000 y 2010 han venido un montón de cooperantes a revendernos el mismo concepto interesante una de las acciones en este sentido es la suscripción del tratado marco de seguridad democrática del cual se desprende la estrategia de seguridad centroamericana el modelo centroamericano de seguridad democrática tiene su razón de ser en el respeto promoción y tutela de todos los derechos humanos por lo que sus disposiciones garantizan la seguridad de los estados centroamericanos y sus habitantes mediante la creación de condiciones que les permita su desarrollo personal familiar y social en paz libertad y democracia se sustentan el fortalecimiento del poder civil el pluralismo político la libertad económica la superación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible la protección del consumidor del medio ambiente del patrimonio cultural entre otras ¿por qué una estrategia de seguridad centroamericana? el objetivo de la ESCA como le llamamos es fortalecer la seguridad de las personas y sus bienes en la región centroamericana promoviendo así el desarrollo humano sostenible la ESCA se convierte en un potente instrumento orientador que define los objetivos comunes las medidas de ser adoptadas por los países en sus respectivos ordenamientos jurídicos y la referencia central para la armonización y el alineamiento de la cooperación internacional a las prioridades regionales en materia de seguridad la ESCA cuenta con un grupo de países amigos que junto a organismos internacionales nos han acompañado en la gestión de recursos para la implementación de sus proyectos requerimos nuevamente abrir el diálogo con nuestros amigos e invitar a otros países y organismos para abrirnos a un proceso y concretar así los objetivos de la ESCA cuarta reflexión la participación de los países observadores en el proceso de integración con respeto y colaboración y aquí podría traerles muchos otro desafío que tenemos es cómo crear los modelos de intersectorialidad cómo mejorar los canales de coordinación son toda una serie de áreas que estamos en este momento tratando de reflexionar desde la praxis y ver cómo las podemos mejorar pero quisiera invitarles a pensar sobre este tema y es que el eje central de las relaciones entre los diversos países observadores con el SICA ha ido de camino para construir un fortalecimiento del proceso de integración regional de esta forma la acción eminente con los observadores regionales ha de ser su capacidad de articulación y complementaridad con otros procesos de integración en cuanto a los observadores extra regionales existe una amplia variedad entre quienes plantean programas de cooperación y aquellos otros potenciales de acción conjunta situación que evidencia la necesidad en algunos casos de una representación especial para aquellos casos que cooperan con programas estables y una dotación presupuestaria regular llámese el caso de Alemania Unión Europea España de esta variedad y espectro es fundamental dar un paso hacia adelante en la definición de un programa de articulación y seguimiento el cual por la vía de indicadores de proceso como indicadores estratégicos permite identificar los aportes financieros y técnicos en los diversos componentes de la agenda estratégica del SICA ello desde lo que hemos creado ustedes bien conocen es el mecanismo de gestión coordinación e información de la cooperación regional este mecanismo tiene una serie de indicadores que nos permiten ver cómo la cooperación está teniendo un impacto en los procesos reales desde una perspectiva transparencia y rendición de cuentas pareciera ser que todos estaríamos de acuerdo en la aplicación de estos indicadores sin embargo en la práctica muchos cooperantes no les gusta que se visualice cuál es su impacto de su cooperación en los procesos hay un dato curioso como les decía y a manera de conclusión de estas provocaciones fortalecer la integración requiere más integración los desafíos de la centroamérica actual como la inseguridad pública y la distribución de la riqueza entre muchos otros deben ser atendidos con una mayor integración la cual requiere ser innovadora coordinadora transparente eficiente eficaz pero sobre todo creíble para nuestros pueblos la necesidad de traer los beneficios de la integración más cerca de la sociedad demanda un ejercicio constante de innovación política institucional el cual deriva de entre muchos otros ejemplos entre ellos la política regional de salud del SICA que desde un abordaje intersectorial incidimos en las condiciones de salud desde la dimensión integral trabajo economía inversión social ambiental entre otras en este caso no sé qué tanto conocen pero hemos trabajado lo que se llama la compra conjunta de medicamentos que muchos países de Sudamérica quieren sumarse al SICA porque esto en lugar de que un país como Guatemala o Costa Rica compren medicamentos a una serie de empresas se suma a un colectivo de países y por volumen logran negociar mejores precios y mejores condiciones y hoy en día tenemos tres países de Sudamérica que quieren entrar a este proceso de compra conjunta que es la única experiencia piloto en la región además en nuestra política regional de salud como ustedes bien conocen el énfasis está en identificar esos drivers esos elementos que permiten hacer un salto cuantitativo y potencial en diferentes dimensiones la económica la social la del trabajo para que de forma colectiva se pueda generar una agenda regional que logre generar esa transferencia de habilidades técnico políticas a las instancias nacionales y mejorar las condiciones contamos también con una política regional de igualdad y equidad de género y en este tiempo hemos visto como el aporte de muchos procesos que sin duda alguna nos hace falta muchísimo para aprender pero realmente es desde las experiencias del día a día que logramos fortalecerlos estas son como las grandes provocaciones ahora de forma muy rápida hacia donde va el sistema de integración básicamente tenemos una serie de tendencias económicas aquí hay una serie de indicadores sociodemográficos de la región indicadores sociales esta presentación les puede quedar para que la analicen con más detenimiento pero un poquito lo que quiero pasar hacemos a la siguiente la población con edad entre 15 y 64 años aquí pueden ver más o menos cuáles han sido las tendencias y cuáles son las proyecciones que estamos viendo América Latina y el Caribe Producto Interno Bruto más o menos cuáles son los pesos de las economías que tenemos la región sí que es aquel punto rojo que está allá es decir que como región somos competitivos a nivel de América Latina de hecho India Turquía hay una serie de países Qatar que están fortaleciendo sus relaciones con el proceso Producto Interno Bruto precios constantes ahí lo pueden ver un poquito cuál es la tendencia de la región Zika América Latina y el Caribe PIB per cápita ajustado ahí más o menos tienen un poquito la tendencia región Zika es el azul ingreso mediano alto eficiencia administrativa fronteriza cómo estamos los países comparado es decir estamos teniendo un repunte como región logramos tener un repunte económico si vemos alguna serie de indicadores como el doing business el índice global de competitividad en fin dónde están los países de Centroamérica en algunos casos no tenemos datos vamos viendo una tendencia de los países más pujantes en este caso se destaca Costa Rica y Panamá evolución del comercio exterior tuvimos un pequeño bajonazo ya en el 2013 empezamos a recuperarnos luego de la crisis económica las exportaciones según destino y ahí podemos ver básicamente importaciones de mercancías regionales del SICA exportaciones totales por socio comercial básicamente los mismos países del SICA representan el segundo socio comercial para la región eso es un dato interesante e importante que hay que tomar en cuenta en primer lugar estaría Estados Unidos y en segundo lugar estaría la Unión Europea las importaciones totales tenemos que también el nivel de importaciones desde el SICA es un elemento importante evolución del comercio exterior ahí lo pueden ver por medicamentos por productos hay una gran variedad toda esta información les está quedando a ustedes siguiente por favor esto es esto es importante y es que los países han asumido una serie de compromisos internacionales de desgrabación arancelaria donde realmente si tuviéramos que utilizar el sistema de alerta estaríamos en rojo por ejemplo pueden ver dependiendo del TLC seleccionado Costa Rica tiene que tener ya su programa de desgrabación con Chile en el 2015 en México en México en el 2020 con Estados Unidos en el 2028 con la Unión Europea en el 2028 y así pueden ver el resto de los países entonces por ejemplo Guatemala con México en el 2015 y en esto los países realmente están muy atrasados eso es un desafío o sea que va a pasar cuando llegue esto los gobiernos están muy 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 atrasados logros recientes así rápidamente se los voy a proyectar tenemos ustedes saben que la agenda estratégica se divide en estos cinco pilares voy a proyectar cada uno de estos pilares y voy a leer solo alguno de ellos entonces como les decía a través de seguridad democrática se ha logrado avanzar en un nuevo modelo que aborda los componentes de combate al delito prevención de la violencia fortalecimiento institucional rehabilitación reinserción y seguridad penitenciaria y es que como ustedes saben el tema de seguridad es el gran problema que tenemos uno de los grandes problemas que tenemos como región la región cuenta con lineamientos estratégicos para mejorar la gestión del riesgo de sequía incrementar la resiliencia de los sectores más vulnerables y reducir las asimetrías entre los países y en este sentido contamos con el plan regional de reducción de desastres en materia de integración social estamos preparando de cara con los nuevos objetivos de desarrollo realmente se han ejecutado una serie de proyectos pero algunos elementos importantes que quisiera destacar en materia de integración social existe una prioridad para mejorar las condiciones de materia de movilidad laboral y quizás un tema que quiero traerles a colación en relación con las conferencias es que estamos desarrollando un proyecto sobre movilidad académica es decir así como existen las becas Erasmus en la Unión Europea queremos trabajar un proyecto estilo Erasmus SICA que lo que venga es a fortalecer estudiantes que puedan venir a hacer un año dos años algunos otros que puedan venir por ejemplo Costa Rica está más avanzado en X carreras entonces estudiantes de Guatemala Belize Dominicana puedan venir aquí a estudiar y luego exista una devolución del conocimiento en sus respectivos países y al mismo tiempo queremos incentivar la investigación centroamericana conjunta por ejemplo si en El Salvador están estudiando el tema de las remesas y su impacto en el desarrollo en mujeres por decirles algo bueno buscar también algunos otros estudiantes que en Guatemala estén trabajando ese mismo tema y en Honduras y hacer lo que en Europa es muy común que son los coloquios doctorandums traerlos permitirles algunas sinergias algunos investigadores de la región que manteniendo el enfoque de su investigación nacional se pueda ver complementado con una visión más regional en materia de integración económica uno de los logros más importantes es la incorporación de Panamá al SIECA y hay importantes avances en la promoción de mecanismos para incrementar el comercio intrarregional y elevar la competitividad de la región pasamos a la siguiente por favor en fortalecimiento institucional uno de los elementos que quizás quisiera destacar es la existencia de la Gaceta Regional del SIECA que es un instrumento que permite la rendición de cuentas y la transparencia a todos los actos públicos que hacemos la pueden consultar en nuestra página web y además hay una serie de puesta en marcha nuevos marcos de cooperación con varios socios estratégicos como la Unión Europea México China Taiwán entre otros otro elemento importante destacar en materia de fortalecimiento institucional es que contamos con la estrategia regional digital que recientemente se aprobó el 29 de mayo que lo que permite es abrir nuevos espacios para el desarrollo y participación de la población de la región y lo que buscamos es generar ese conocimiento digital y esa sociedad de la información en cuanto a los desafíos entre los principales desafíos tenemos sostener y ampliar el diálogo al más alto nivel de los países observadores y la cooperación internacional alrededor de las prioridades del proceso de integración asegurar la apropiación y aplicación gradual del mecanismo de gestión coordinación e información de la cooperación regional con todas las áreas de intervención en la agenda que marca el SIC para nosotros este mecanismo es fundamental lo aprobaron los países los estados esto es lo que viene a alinear y pone reglas de juego claras de todos los recursos y la forma en que se gestionan los recursos que es lo que ha ocurrido como este mecanismo antes no existía y realmente uno puede encontrar que a partir del año 2012 el SICA empieza un proceso de fortalecimiento institucional y de seguridad jurídica pues existen prácticas de antaño de cooperantes que no están acostumbrados a utilizar este tipo de mecanismo y bueno no quieren ponerse en esto avanzar en la construcción de bienes públicos regionales con énfasis en la construcción de política regional como una forma de llevar los beneficios del proceso de nuestra población aquí el ICAP en Instituto Centroamericano de Administración Pública lleva un proceso de la mano del BIT otro de los desafíos es el tratado único de integración que dará un nuevo dinamismo al funcionamiento de la institucionalidad y al proceso de integración regional fortaleciendo la juridicidad del mismo el proceso de reflexión que hace algunos minutos les comentaba otro de los desafíos que tienen que ver con el trabajo de la ESCA principalmente es conseguir el financiamiento a una serie de proyectos de la cartera de proyectos de la ESCA tenemos financiados cerca del 30% y hay muchos de estos otros proyectos que están sin financiamiento ¿qué ocurre? esa estrategia se diseñó de una perspectiva sistémica entonces al contar con financiamiento en algunos proyectos y en otros no se generan algunos vacíos y algunos impactos y no se obtiene el nivel de logro esperado deseado evaluar las posibilidades de incorporar el ESCA a otros países observadores cada vez que se incorpora un país observador al SICA se le invita para que forme parte del ESCA con respecto a los temas económicos a modo grosso podemos decir fortalecer la inserción de mercados internacionales a través de encadenamientos regionales productivos lo que se llaman las cadenas globales de valor la atracción más efectiva a los flujos de inversión extranjera directa los países o traemos inversión extranjera directa o exportamos personas es decir o dependemos de un modelo de desarrollo económico o dependemos de economías de remesas y esos los dos grandes paradigmas que desafían la región el mejoramiento de clima de negocios comercio e inversión en Centroamérica y esto pasa por un enfoque intersectorial no solamente es de aquellas políticas y condiciones de las administraciones públicas sino también de seguridad por ejemplo yo vengo de un país El Salvador allá las MIPIMES tienen un problema porque ellos ponen un negocio y de un momento otro llegan a las maras y les ponen un impuesto para poder desarrollar su actividad productiva de hecho les comento que en mi primera semana en El Salvador decidimos montarme en un autobús digo yo como a lo buen tico como para hacer un tour y cuando me monté se montaron unos mareros y lo primero que dijeron fue denme un dólar por dicha fueron educados y con el dólar se conformaron si no me hubieran como decimos acá me hubieran limpiado todo el impulso del crecimiento económico en la región es decir los niveles de competitividad no son niveles de competitividad sistémica sino hay un esfuerzo consistente que logre mantenerse con el tiempo y ya para concluir la creación de oportunidades económicas para los sectores sociales más vulnerables de Centroamérica entonces por eso por ejemplo el CIECA de la mano con Sempromipe y con Comca vienen desarrollando iniciativas productivas para mujeres rurales para mujeres indígenas y la creación de condiciones que fomenten la preparación de tecnología y la innovación de la región a través de un mayor y más eficiente gasto en la investigación y el desarrollo facilitado por la coordinación y consenso de las instancias públicas y privadas de las economías y eso es un poco digamos los grandes desafíos que tenemos nosotros en la región sin duda me quedan muchísimos otros más por decirles pero a modo grosso esta es una mirada de hacia donde está y hacia donde va la región centroamericana y lo que necesitamos es pensamiento prospectivo análisis prospectivo y sobre todo decisiones políticas pensadas al futuro muchas gracias en este momento procedemos con el espacio para los consultas por favor los interesados levantar su mano para dirigirles el micrófono ¿no? están tomando en cuenta del Comité Constructivo del SICA donde están todas las organizaciones sociales que precisamente el SICA es el órgano constructor del SICA sí o sea el SICA cumple el presidente de la reunión del consejo consejo directivo de la misma secretaría que era del SICA ¿qué papel le están dando a la SICA realmente ya para todo eso bueno muchas gracias don Aníbal pues la respuesta depende del momento histórico que queramos verlo como toda institución evoluciona con el tiempo en este momento sí le puedo decir que al menos desde los procesos que yo conozco trabajamos muy de la mano con el Comité Consultivo es decir cuando tuvimos ustedes no sé si saben estamos trabajando en la agenda regional de los pueblos afrodescendientes y esto lo hemos hecho de la mano gracias al apoyo del Comité Consultivo y específicamente de la UNECA y en la reunión que tuvimos intersectorial donde llevamos y tratamos de ver cómo se puede crear una agenda regional para los pueblos afrodescendientes de una perspectiva económica social política de alto nivel ahí contamos de hecho inclusive con la asistencia técnica que es una instancia del Comité Consultivo lo mismo ha pasado por ejemplo con el tema de la política de salud y así en otra serie de procesos también es importante señalar que el Comité Consultivo está en un proceso interno de discusión y de definición de fortalecimiento entonces también estamos a la espera de lo que está resolviendo el Comité Ejecutivo sobre este tema porque el Comité Consultivo lo que ha venido es a pedir una serie de apoyos económicos para poder precisamente mejorar esa capacidad de asesoría técnica pero las instituciones evolucionan con el tiempo y requieren también evolucionar y adecuarse a estas nuevas necesidades entonces no solamente asumir nuevas funciones sino que también es un ir y venir donde también la institución requiere modernizarse Comité Consultivo como hemos visto existe también un doble problema y yo se lo decía al presidente del Comité a don Luis porque por ejemplo a mí me llamaba la atención que desde desde Pairca se vino trabajando un poco de la mano con el Comité Consultivo sobre lo que se llamaban los grupos vulnerables de la integración se trabajaba una agenda y de hecho en no sé si fue en septiembre o octubre tuvimos una reunión con diversos líderes de las organizaciones de juventudes y también con los representantes de las instituciones públicas que estaban construyendo la agenda de juventud regional del SICA dos meses después veo una ONG financiada por un cooperante creo que era la Unión Europea no recuerdo bien que estaban montando una agenda regional de juventud del SICA luego USAID estaba con otros grupos financiando otra agenda regional del SICA sin Comité Consultivo sin la Secretaría General y sin ninguna instancia del SICA entonces como que te llegan y te dicen buenas nosotros nos reunimos y esta es la agenda que ahora en adelante ustedes tienen que ejecutar entonces cuando me doy cuenta tenemos como 10 agendas de estas y además muchas de esas agendas con una serie de decisiones y de medidas que ni siquiera son competencia del sistema de integración porque no lo conocen entonces le dicen bueno ahora Secretaría General tiene que hacer casas bueno me da pena pero es que no es competencia de la Secretaría General hacer casas no sé si me voy a entender inclusive competencias que tampoco le corresponden a los países entonces lamentablemente hay esfuerzos también paralelos de cooperación que vienen a debilitar la institucionalidad regional no digamos diríamos un buen tico de mala leche sino a veces por desconocimiento porque no se preocuparon ni siquiera para entender qué hace y qué le corresponde a la institucionalidad entonces en ese sentido lo que hemos tratado es de alinear procesos precisamente el mecanismo de la cooperación lo que viene es alinear procesos y a fortalecer la institucionalidad sabemos que hay instancias que tienen deficiencias pero no es con quintas columnas o con estrategias paralelas que se fortalece es trayéndolas y generándole más capacidades y eso es lo que tenemos que hacer tal vez a veces son gotas de agua en el desierto pero hay que seguir trabajando a nivel de la mano ¿verdad? 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 También está el esfuerzo que se ha ido a comunicar y a comprender. En la primera roya, la desacresión de la formación de estos momentos muy alta y es un problema muy importante. La política de comunicación ha sido multiplicada desde hace unos años sin que se abiertan grandes locores. Yo quiero preguntar si en SIGA existe una preocupación por desarrollar una política de comunicación más eficaz y conseguir esa idea que el trabajo no se ha dejado, la formación que vive en otras situaciones sin tener en cuenta los otros sueltos de su financiera. Si es un mundo, si es un mundo, si es un mundo, si es un mundo, a veces la formación ni siquiera llega a un partido de la vida. Efectivamente, cuando nos ponemos a analizar estricto censo, los bienes públicos regionales, realmente tenemos una doble dimensión, cara y cruz de una misma moneda. Y es que hay bienes públicos que generamos que impactan la calidad de vida de la ciudadanía de forma directa. Y es demostrable. Y muchas personas los disfrutan, pero no tienen ni la menor idea de que eso tiene que ver con el SIGA, con el sistema. Y en otras ocasiones, los bienes públicos regionales impactan ciertas instituciones, por decir algo, unas cancillerías, las universidades. Pero a su vez, este fortalecimiento que usted le está dando a esta institución, de forma colateral, genera externalidades positivas sobre la ciudadanía. Entonces, vamos como en dos grandes dimensiones. ¿Qué ocurre? Nos ocurre lo mismo que le pasa a los gobiernos de nuestros países. A veces, a veces los aparatos tecnócratas, nos esforzamos muchísimo en hacer bien las políticas públicas y lo técnico de la política pública, pero olvidamos que el verdadero éxito de una política pública es en su elemento político. Es decir, el éxito de toda política pública no depende de su rigurosidad técnica, depende de su habilidad política. Y eso a mí me costó mucho tiempo entenderlo hasta que me bañé en una piscina en ácido, hace algunos años. Y es que, aunque la política genere elementos positivos, si la sociedad no tiene una percepción de esa demanda, no lo ve como tal. No sé si me explico. Voy a ser muy breve. Si yo siento que a estas horas todos ustedes necesitan beber un vaso de agua y voy y les traigo la mejor agua del mundo, agua francesa, a los montes, no sé, donde quieran, ¿verdad? Y se las tengo ahí. Pero si ustedes no tienen sed, aunque yo les tenga agua, no están viendo el beneficio de eso. Es decir, el éxito de la percepción, esto para entrar con la estrategia de comunicación, implica un alineamiento entre satisfacer lo que técnicamente se considera que es una necesidad social, pero que también la sociedad lo sienta como una necesidad. No sé si me explico. Si en Costa Rica no sienten el tema de la seguridad, por ejemplo, en algunos países no se puede cambiar 500 metros porque llega la mara, o como ha pasado en algunos casos que dicen, las mujeres que se tiñan el cabello rubio las van a matar la mara. Y las que se lo pongan pelirrojo también, porque ahora rubias y pelirrojas son de esta u otra mara. Costa Rica, esa sensación y esa percepción no la tienen, otros países sí la tienen. No sé si me voy a entender. Entonces aquí es como un juego de carambolas que hay que jugar varios niveles. Por un lado, hacer una política que realmente resuelva un problema social que genere un salto cuantitativo. Por otro lado, que la sociedad la perciba como una necesidad real. Y cuando ya tengo esas dos alineaciones, poder comunicar. Pero además tengo que comunicar una historia, porque la gente ya está cansada del busto parlante, el tipo con la corbata hablando. La gente lo que quiere es sentir la comunicación de su próximo, de cómo otra persona su condición de vida está siendo mejor, cómo se está impactando. O sea, ya los datos no tienen sentido, porque la gente no se siente reflejada en ese dato. O sea, yo no hago nada con presentarles una gráfica, demostrando cómo la criminalidad en Costa Rica, o en El Salvador, en Guatemala, si a su vecina la asaltaron, si a su hija la extorsionaron, si a su hijo lo montaron en un taxi, le dieron un tour para robarle todo el dinero. Porque usted ya está en una dimensión donde está viviendo el problema público, en la dimensión familiar. Entonces, lo que tenemos que hacer efectivamente es una estrategia de comunicación a tres bandas. En un primer sentido, tenemos pocos recursos, no podemos hacer todo, entonces hay que priorizar en dónde y cómo y cuándo vamos a trabajar. Segundo, cómo esto se canaliza con la percepción de la ciudadanía. Porque si la ciudadanía no lo percibe como un problema, es como cuando un niño, ningún niño percibe como prioridad irse a vacunar al médico, porque le tiene temor a las vacunas. Pero su padre sabe que si no se le vacuna, los riesgos potenciales son mayores. Entonces, ver esa capacidad de gestión prospectiva. Y tercero, saber comunicarlo. Y efectivamente estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que cuando hablamos de trabajar estrategias de comunicación, entramos con otra serie de elementos. Muchos cooperantes, y eso nos pasó con la discusión con la Unión Europea, usted tenía en muchos proyectos a los mejores técnicos, pero eran técnicos que no sabían dialogar con la sociedad civil. Entonces, los proyectos y la curva de aprendizaje, esos proyectos se dificultaron. Porque cuando él tenía que articular mapas de capital social, no tenía esa habilidad. Y entonces tenía a los mejores técnicos de Centroamérica, los mejores técnicos de Europa, pero no estaban acostumbrados a dialogar con diversos actores sociales. Y eso elevó y complicó la ejecución de proyectos. Entonces, no solamente, y también tenemos lo que es algo que nos ocurre mucho, que las personas que inician un proyecto no lo terminan. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos cooperantes no consideran importante y valioso invertir en fortalecimiento institucional. Y la comunicación es un elemento del fortalecimiento institucional. Entonces, para muchos cooperantes vienen y invierten en X proyecto, pero le dicen, mira, un brochure, imposible. Un folleto, imposible. Un video de un minuto y medio, imposible. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos invitado a estudiantes de periodismo y de comunicación de universidades para que hagan videos cortos, de un minuto, un minuto y treinta segundos, en sus trabajos universitarios, para dar a conocer diferentes proyectos del SICA. A través de redes sociales. Porque también existe un concepto de comunicación muy arcaico, que es aquel spot televisivo que usted paga. Tenemos que saber jugar con las realidades. Y en eso estamos pensando muy creativamente. Habemos gente muy loca ahí. Gente que nos gusta pensar muy diferente. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ya no más. Nos vemos en el refrigerio. Agradecemos al señor Gianpaolo Vargas por su participación en esta actividad y le entregamos un obsequio. La señora Karen Padilla, encargada de la Cátedra de Negocios Internacional, le hace entrega del obsequio. Seguidamente les invitamos a disfrutar de un refrigerio en el comedor, no sin antes recordarles que deben de volver al salón en 20 minutos para continuar con el programa. Gracias. 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 Gracias.